Benditas sean las noches que arropan nuestros besos Malditas las mañanas, que no tenga tus huesos Bendigo aquel instante Cuando me vi en tus ojos, fui un loco entre los locos Un necio entre los necios, tus besos los bendigo Rezo porque no falten, rezo por el diamante Quedas y estás conmigo, bendigo tu sonrisa Que me deja pendejo, maldigo las cenizas Que dejará este fuego, bendigo que me quieras Maldigo no sea eterno, bendigo que en tu reino Habité el día de hoy, bendigo lo que soy Cuando tu voz me nombra, maldigo aquella sombra Gris del desamor Benditas sean las noches que caen a nuestros pies Malditas las mañanas, que se alcen y no estés Bendigo aquel instante, bendigo aquel instante Cuando me vi en tus ojos, fui un loco entre los locos Un necio entre los necios Te amo con mis sesos, mis tripas, mis entrañas Maldigo que te vayas, bendito sea este amor Te amo con mis sesos, mis tripas, mis entrañas Maldigo que te vayas, bendito sea este amor Maldigo que te vayas, bendito sea este amor